Este sábado 25 de febrero, a partir de las 19 horas, se llevará a cabo la denominada Noche Roja, que presente el club deportivo Canteras del Jubones, con el objetivo de participar en el torneo de ascenso organizado por la Asociación de Fútbol del Oro. El presidente de la Comisión de Fútbol, Ingeniero Manuel Borja, manifestó que están conformando un gran plantel para alcanzar las metas propuestas en el fútbol profesional, y que la hinchada y socios deben de respaldar el trabajo de esta dirigencia, asistiendo a la presentación de jugadores, cuerpo técnico y el juego amistoso. Invitamos porcialmente a todo el pueblo de Pasaje, el día sábado a partir de las 19 horas, a la Gran Noche Roja, en la cual habrá un juego pirotécnico, coreografía, y más que todo, ese día se presentará la plantilla de jugadores y el cuerpo técnico que va a estar al frente del campeonato de segunda categoría. Y ese encuentro va a ser frente a Fuerza Amarilla, actual campeón de fútbol de ascenso de categoría. Entonces, quisiera que sea un llamado a la Asociación de Fútbol de Ascenso de Categoría. ¿Por qué es el único equipo profesional que va a representar a nuestro partido? Sí, hago un llamado a todos los aficionados al fútbol, a los reyes de los deportes, para que acudan masivamente a respaldar al único equipo pasajeño que nos está representando en este torneo de ascenso. Con su apoyo, pues, aspiramos a contribuir en algo y fortalecerlo al equipo para que sea buen protagonista en este campeonato de segunda categoría. La presencia de ustedes, pasajeños, hombres y mujeres, es necesaria para apoyar al deporte en esta oportunidad. También el club ha promocionado afilaciones masivas de personas que quieran el club. ¿Todavía sigue esa promoción? Sí, durante el mes de febrero la promoción es de 30 dólares anuales, en la cual reciben una camiseta y el 50% a los partidos que nuestro club realiza en el estadio Carlos Parque de Batalla. Esta promoción, pues, ha tenido un respaldo masivo de hombres y mujeres aquí del Cantón Pasaje, y aspiramos que se acerquen aquí a nuestra oficina, que está ubicada en Municipalidad y Avenida Suárez. Gracias.